Hola, ¿cómo estás? Te cuento que este fin de semana vuelve a rotar el viento al sector sur en el centro del país y esto va a normalizar la situación después de unos días con temperaturas altas para esta época del año se espera un descenso en la temperatura. En la provincia de Córdoba desde el mismo sábado a la madrugada va a empezar a ingresar el viento del sector sur. Esto va a hacer que aumente un poco la nubosidad y que de a poco vaya bajando la temperatura durante todo el fin de semana. En el sur y centro de la provincia de Córdoba las mínimas que van a ser de entre 10, 11 y hasta 13 grados y por la tarde todavía se va a mantener agradable pero igualmente con una sensación térmica un poco más baja máximas de 16, 17 y hasta 21 grados. En las sierras y tras las sierras cielo parcialmente nublado y máxima de hasta 25 grados y todavía los valores de la temperatura por la tarde se van a mantener altos en el norte de la provincia pero hacia la noche van a ir descendiendo los valores. Ahora sí te deseo un excelente fin de semana y como siempre te recuerdo que para obtener más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.